¡Sé ahora que la más peligrosa de mis enemigos He sido siempre yo misma Y por eso a veces mi llanto me grita a solas ¡Huye! ¡Huye de ese infierno que te domina! ¡Huye de esa hoguera en que te quemas! ¡Huye de ese amasijo de letras y necios versos Con los que quieres justificarte! Adéntrate en la mujer que te llama con desesperación Y tú ni la escuchas No nades en aguas turbias siempre Por las dudas con las que sueles desdicirte Y acepta que lo mejor que puede pasarte Es poner fin a la función de teatro Que de tu vida has representado Dentro de tu bola de cristal Verrauda al encuentro de esa mujer Esa otra que nunca sería inconclusa Ni amenazada Ni apagada por dolorosas imágenes Y siruetas siempre enedas Puede que así Encuentres algún día tu propio destino Ese al que a veces pretendes engañar con tus palabras Rebosantes de metáforas y suspiros Murmullos ahogados En bellos paisajes nacidos al albor de amores imposibles Sé tú misma Y olvídate de ti al mismo tiempo Olvídate de penas sin sentido que te envenenan Cual conjuros de brujas malvadas De esas que bailan al vaivén de tiempos saciados Llenos de túneles sin salida Y cuando me haya encontrado Veré mil rutas nuevas por donde andar mi vida verde Y lo haré en volandas Sobre tiempos sin condenas Sueños con historia verdadera Sentida y amada Poema y declamación Pilar González Navarro Mariposa universal